Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el Motorsport Mundial y bueno, como sabemos se posponen hasta agosto las 24 horas de Le Mans en su versión 2021 y bueno, por segundo año consecutivo esta famosa competencia de resistencia no se van a disputar en el tradicional mes de junio que hasta ahora son hasta 2019 y bueno, sin más que decir hablemos un poco de aquello bueno, como sabemos por segundo año consecutivo las 24 horas de Le Mans ya no se van a celebrar en junio el rumor llevaba unos días dentro en el aire y la información ha sido confirmada de manera oficial el pasado jueves por el Automóvil Club de Luez, el cual es el ACO y bueno la nueva fecha de la carrera será para los días 21 y 22 de agosto sustituyendo el 12 y 13 de junio que estuvo previsto inicialmente bueno, como sabemos la versión del año 2020 fue la primera desde la disputada en 1968 en la que esta tradicional carrera de resistencia en el circuito de las artes no se corrió en el mes de junio el año pasado esta medida se tomó por las restricciones en los países europeos por la pandemia de la enfermedad desconocida COVID-19 y bueno este anuncio se produce en un contexto de gran incertidumbre sobre el futuro a corto plazo ante el nuevo coronavirus precisamente en Francia así como el escaso número de espectadores autorizados que son 5.000 bueno, al aplazar el evento hasta agosto la ACO espera aprovechar una tregua de la crisis sanitaria y acoger así un mayor número de aficionados dentro de la gradería del circuito semipermanente bueno, esto fue lo que dijo el presidente de la ACO Pierre Fillon en un comunicado de prensa que dice así esta decisión, aunque difícil de tomar, es la más adecuada bueno, no podemos imaginar la organización de las 24 horas de Le Mans sin espectadores por segundo año consecutivo por lo tanto es nuestro deber hacer todo lo posible para lograr este objetivo esencial garantizando al mismo tiempo la visibilidad de los competidores durante toda la temporada hemos trabajado incansablemente para ofrecer un evento seguro proporcionando las garantías necesarias e indispensables en términos de salud bueno, la edición de este año 2021 va a ser la primera en que las nuevas máquinas Hypercars van a competir en el circuito semipermanente bueno, esto fue lo que dijo el directivo la competencia promete ser emocionante la pista con la llegada de la nueva categoría Hypercoches bueno, posterior a las 24 horas de Le Mans el campeonato mundial de resistencia también va a viajar hacia Japón para la prueba en el trazado normal Fuji Speedway que está pactada para el próximo día 26 de septiembre y con esto me despido, adiós, comifuera, chao